La verdad tras el nuevo romance de la ex de Mauricio Ockman, Aislinn Derbez. Todo parece indicar que Aislinn cerrará de la mejor manera este 2022, después de compartir una romántica fotografía junto a su nueva conquista, desatando así rumores sobre un posible nuevo romance. A ver, a ver, mátenme ese recuerdo de ese amargo amor. En la imagen, Aislinn Derbez confesó que fue hace unos días cuando conoció a su misterioso galán y de manera inmediata hicieron clic, pues se besaron y abrazaron. Ella decidió subir las imágenes para que sus seguidores fueran testigos del momento. No nos conocemos, pero nos encontramos ayer en un restaurante y nos abrazamos, nos besamos y luego me dijo un secreto muy especial, dijo la también modelo.